Mirá lo que me regaló Pau Un pelapapas Como un hilo y todo, eh Es excelente Ahora, si me quedo con hambre Voy a tener un pequeño momento de agrandarme Delante de todos ustedes Pero les quiero mostrar dos cosas Uno Esta mayonesa la compramos Para el cumple de Pau Significa que tiene 11 días con nosotros Y miren todo lo que le queda Jamás en la vida había aguantado una mayonesa Tanto tiempo Y número dos ¿Se acuerdan que le regalé esto a Pau? Nunca se lo llevó, le pedí que se lo llevara al trabajo Y miren Está intacto Lleva dos días acá Ahora que me agrandé Y me saqué cartel Puedo seguir con el día Tal vez fue como venía planeando Vamos a ver que llegó Chán, chán, chán Tiene el álbum El álbum de Vivi Narek Segundo álbum El álbum de Elinico Y por último El álbum de Bruno y Lati Jueves a la noche ¿Qué es lo que toca? Un poco ejercicio Ahí nos vamos Todavía no encontré la forma De poder mostrarles algo De ese entrenamiento O de esa sesión de ejercicio Porque lo hacemos de afuera Y siempre está muy oscuro Mientras tanto Pueden imaginarse Que fue algo más o menos Parecido A esto Obviamente con sus diferencias ¿No? Es de noche ¿Qué es lo que toca?